Oye Ana, cántame la de John Jairo La de John Mario no es ¿Quién fue el primero que se aburró? Todavía ninguno comprende Cómo es que la marca se aburró Todo se acaba y ya no queda nada de lo que un día fuimos Dejamos que se apagara la llama que ambos encendimos Y no sabemos bien lo que pasó Y no sabemos quién fue el que falló ¿Quién fue el primero que se aburró? Todavía ninguno comprende Cómo es que la magia se murió Así como así de repente Yo juraba que eras tú Y tú piensas que fui yo Y la verdad es que ya no nos aguantamos Lo mejor es que nos dejemos Y así ninguno se hace daño Y tal vez de amigos quedemos Lo que sentía por ti ya yo no lo siento Y a ti se te pasó esa locura Mejor démosle tiempo al tiempo Pa' que esto no termine en tu sal Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo juntos estamos tan distantes Por eso el amor de ahora no es como el de antes ¿Quién fue el primero que se aburró? Todavía ninguno comprende ¿Cómo es que la magia se murió? Así como así de repente yo juraba que eras tú Y tú piensas que fui yo Luciano y Valentino Y la verdad es que la magia se murió Así como así de repente yo juraba que eras tú Y tú piensas que fui yo Y la verdad es que ya no nos aguantamos Lo mejor es que nos dejemos Y así ninguno se hace daño Y tal vez de amigos quedemos Lo que sentía por ti ya yo no lo siento Y a ti se te pasó esa locura Mejor démosle tiempo al tiempo Pa' que esto no termine en tu sal Después de tanto tiempo juntos estamos tan distantes Y por eso el amor de ahora no es como el de antes Que éramos inseparados Y ahora somos un desastre ¿Quién fue el primero que se aburró? Todavía ninguno comprende ¿Cómo es que la magia se murió? Así como así de repente Yo juraba que eras tú Y tú piensas que fui yo Hombre